Hemos dejado, siempre lo digo en las charlas técnicas, nosotros no nos podemos olvidar de los chicos que arrancaron con el 2014. Nosotros que gracias a ellos también uno ha llegado a este lugar, en el ascenso allá en la cancha de Unión Florida, donde hubo muchos jugadores que ya no están, están en nuestra institución, algunos siguen en el pueblo, pero bueno, no hay que olvidarse de eso, y toda la gente que pasó, baluartes que han sido muy importantes, que se han ido yendo, y bueno, llegar a esta altura con este grupo, por eso este botebol se ha hecho repetir, es un grupo que hay que sacar del sombrero, un grupo que trabaja día a día en su labor, en lo personal, viene, estrena, tiene que viajar, a veces viajamos el mismo día y jugamos en cancha donde, por ahí, con equipos también que tienen muchos años en esta categoría, así que la verdad es que poder aprovecharle a este chico, si ya dejan todo en cada partido. Es lo mismo que hoy, hoy vino Alunia a jugar, si bien vino con recaudos, pero bueno, nosotros sabíamos, lo habíamos imaginado el partido así, un partido cerrado, donde ellos venían a sumar, lamentablemente la ocasión que tuvimos nosotros no la pudimos convertir, y bueno, y ellos lo convierten en una mala salida nuestra. Esto también, le comentaba a los chicos que algo similar nos pasó ayer en Alunia, donde ellos por ahí llegaron mucho y no fueron efectivos, y a la primera que nosotros tuvimos trajimos tres puntos importantes de allá, así que bueno, el fútbol es así, creo que el desgaste que algunos jugadores tuvieron ayer, hoy lo sintieron. Y que los jugadores entendieron el mensaje, como yo digo, se ha caracterizado mucho este grupo por la humildad, la humildad de trabajo, de saber, de no creerse nada, de siempre pechar desde abajo hacia arriba, y bueno, gracias a Dios, eso yo creo que es la clave fundamental, y la comisión directiva que con lo poco o lo mucho que hemos tenido, también nos han apoyado, los viajes, las concentraciones que hacen un esfuerzo muy grande, así que hay muchas claves, pero yo creo que la clave principal son los jugadores. Si bien los planteos, las cuestiones tácticas, siempre lo hemos trabajado con ambos, con ambos equipos, o sea que cada uno sabía la función que tenía que hacer, en el Liga de Córdoba y en Federal B. Obvio que en el Federal B cambiamos un poco la manera de jugar al Federal C, porque es un torneo totalmente diferente, los rivales de mucha jerarquía, no me puedo olvidar de cuando fuimos a Cacharrasi, nos paramos, yo creo que jugando casi 70 y pico de minutos, con un hombre menos, estuvimos ahí, entonces creo que hemos sido un rival duro para muchos, un equipo que tiene historia en esta categoría. Nosotros sabíamos que el rival nuestro era banda, de la banda norte, bueno, hicimos un torneo bastante parejo, yo creo que podríamos haber hecho un poquito más, si no se daba la situación de Las Palmas ese día acá, que eso también nos bajoneó, nos sacó dos jugadores muy importantes de la plantilla, como Pérez García, como Bazán, así que yo creo que estábamos para un poquito más. Pero bueno, el fútbol es así, tenemos que ir aprendiendo día a día de este torneo, porque es un torneo totalmente diferente al que veníamos jugando. Gracias por ver el video.